Hola a todos, nuevamente les vuelvo a hablar de la demo de Resident Evil 4, pero esta vez de la japonesa. Ya que esta es una versión más avanzada, y tiene cambios que no están presentes en la americana. Como en el otro video, para mostrar la versión demo utilizaré vídeos ajenos, pero todos los vídeos utilizados estarán en la descripción. Por último si están interesados en probar la demo, en la descripción tendrán el juego para descargarlo. Recuerden que necesitan un emulador de Gamecube. Resident Evil 4 Como dije esta es una versión más adelantada en comparación a la americana, pero algunos cambios de la demo anterior se siguen conservando en esta. Uno de ellos es que toda la introducción inicial se omite, y nos la cuenta resumidamente. Un comentario de la parte anterior me hizo darme cuenta que en las cinemáticas Leon parece hablar como más tranquilo. Les haré una comparación para que vean. Deja ir a ver el camino. Deja ir a ver el camino. Deja, ¿quién es esos chicos? Deja, ¿quién es esos chicos? Lo primero que podemos notar al jugar es que ahora las armas tienen el sonido de la versión final a comparación de la demo americana. En la demo anterior, al recoger un objeto que nos soltaba a los animales o enemigos, no nos aparecería la interfaz con el objeto, salvo si estaba sobre un mueble o dentro de una caja. En esta demo se aparece y se asemeja más a la final, pero aún hace falta pulirla. El inventario en esta versión es casi igual a la versión final, salvo por algunas diferencias. Por ejemplo, al igual que la demo anterior, las pesetas estarían abajo, en vez de estar por arriba del león. El maletín se encuentra más de frente, y es de 5 por 11, mientras que en la final es de 6 por 10. Siendo más pequeño el de la demo por 5 casillas menos. En la parte de arriba donde tenemos las diferentes partes del inventario, vemos que en la demo hay 7, siendo que en la versión final solo hay 5. Como esta en japonés no sabría decir cuáles son las dos partes adicionales, pero yo diría que el apartado de llaves y tesoros estarían separadas, en vez de estar juntas. Y al igual que en la demo anterior, el cuchillo se selecciona desde el inventario, y aquí vemos que ocuparía 3 casillas. El mapa de esta versión se parece mucho más a la final, pero aún así tiene ciertos cambios. La primera es que no nos muestra las referencias y las máquinas de escribir, pero es entendible porque en la demo no hace falta colocarlos. Y las puertas abiertas iban a parecer de color celeste, siendo que en la versión final las celestes, representan las puertas que podemos abrir con una llave. La mujer muerta que se encuentra en esta cabaña, fue removida en esta demo, ya que en la demo americana aparece, y como se trata de Japón les gustan censurar estas cosas. Aún así, en la versión japonesa final esta mujer se aparece. Si entramos en esta cabaña podemos encontrar un elemento que no está presente en ninguna otra versión. Se trata sobre este cuadro del Dr. Salvador, sobre este texto en japonés si tengo la traducción. Él es el tipo de la motosierra que todos hablan en mi ciudad. Parece que es inmortal. Sin embargo, la historia dice que en realidad es el hombre más rico del pueblo. Que curioso, pero como dije solo en esta versión este cuadro aparece. La razón de su eliminación es un misterio. Hablando de Dr. Salvador, si matamos al que se encuentra en la entrada a la granja, en vez de darnos el rubí o la piedra de Onix larga, este nos dará 10.000 pesetas. La razón de esto posiblemente se deba a que en esta demo no podemos conseguir tesoros. El policía que están quemando en el centro no aparece en esta versión, nuevamente por temas de censura. Al igual que con la mujer muerta, en la versión japonesa final esto se aparece. En esta versión la escopeta ocupa mucho menos espacio, siendo 8 casillas. En la versión final ocupa el doble. Al igual que en la demo anterior, una vez que suena la campana, la demo se termina. Aunque en esta versión, al completar la demo nos dan como recompensa la TMP, desbloqueamos el modo difícil, y un trailer del juego, el cual veremos en un rato. Junto a la TMP que nos dan, también nos dan las balas de esta, las cuales son similares a la final, pero en vez de tener el color azul aquí tiene uno negro. Otra diferencia es que la TMP, sin trucar puede tener hasta 50 balas cargadas, mientras que en la final solo puede tener hasta 30. Por lo demás, la TMP es igual que en la versión final. Ahora vayamos a analizar el trailer que desbloqueamos, ya que nos muestra mucho más allá de lo que nos permite la demo. Primero vemos que la introducción inicial si estaba planeada y terminada, así que la recortaron en la demo a propósito para poder llegar a la parte jugable más rápido. Algo gracioso de este trailer, es que se puede ver al policía quemándose, así que es posible que este trailer, se trate de una versión americana. Podemos ver a Leon usar la Broken Butterfly en el capítulo 1, siendo que este arma se obtiene mucho más adelante, aunque puede ser que se estaba jugando en una partida ya completada. Además el sonido del disparo es diferente. Cuando habría una explosión cerca de Leon, cuando este se cubra, la cámara cambiaría de Angulo. Luego podemos ver como era en un principio la interfaz de Ashley, es similar a la interfaz beta de Leon, con el detalle que no nos muestra si ella está esperando, o si nos está siguiendo. Luego vemos como la secuestran, y notamos que la interfaz no nos ayuda avisándonos. También que en esta versión los gritos de Ashley son menos molestos y se oyen más bajos. En la pelea con el gigante, podemos ver en el fondo que las antorchas del buhonero estarían afuera de su local, siendo que en la versión final estas antorchas no están. Puede ser que en un principio el buhonero estaría afuera, aunque lo más probable es que solo sean para indicar su tienda. En la parte del castillo, podemos ver a estos iluminados con antorchas atacando a Leon, siendo que en ningún momento del juego ocurre esto, y mucho menos vemos iluminados con antorchas. Lo más probable es que se trate de esta parte del capítulo 3, 2, donde hay varios iluminados alabando a vayas a ver quién. La diferencia aquí es que los iluminados van desarmados, el rojo tiene la máscara de cabra, y no atacan al jugador, una vez que te ven estos intentaran escapar. También podemos escuchar como eran las voces de los iluminados en un principio, aunque es complicado por la música y el ruido. Aún así pude encontrar un video con las voces sin tanto ruido de fondo, se las pondré para que la escuchen. Podemos ver a un Dr. Salvador afuera de la iglesia, siendo que nunca aparece uno con Leon. Aunque da la sensación que los desarrolladores lo pusieron solo para el trailer. Cuando Leon usa el lanzacohetes, vemos que nos muestra la munición actual, siendo que en la versión final no la muestra, ya que solo podemos tener un cohete. Por último, podemos ver que Luis iba a tener mucha más barba. Pero eso no es todo, también hay un segundo trailer, que solo lo podemos ver si en la pantalla inicial esperamos sin seleccionar nada. Lo primero que podemos notar es, que el icono de munición era más pequeño, pero lo más interesante es que vemos a Leon en la parte final de la primera zona de noche, siendo que en la versión final no es posible volver aquí de noche. Luego vemos que al policía al que están quemando, está tirado en el suelo, mientras que en la versión final lo tienen colgado. Luego de matar al primer ganado, los demás ganados que vendrían serían 4, y no 3 como en la versión final. La foto que le muestra Leon al ganado aquí también cambia, siendo diferente tanto de la demo como de la versión final. Cuando estaríamos en el bote, el icono de los arpones no iba a aparecer. Cuando el monstruo nos come desde abajo, la cámara no apuntaría arriba, como en la versión final. Algo curioso es que cuando Leon se choca con el monstruo, su salud no disminuye. Esto se puede deber a que en un principio no nos haría daño, o que se tenía activada alguna invencibilidad. Podemos ver lo que aparenta ser un ataque eliminado de los enemigos, ya que podemos ver a un ganado pegando un salto para agarrar a Leon. En la versión final y en las demos este ataque no se puede ver. Con lo que queda de trailer podemos ver que el icono de munición era igual para todas las armas. Menos con las granadas, ya que a la hora de hacer el trailer, podemos ver que todavía no tenían uno. Y eso ha sido todo el contenido de hoy. Si les gustó el video pueden dejar su like, suscribirse para ver un contenido similar, y si aún no han visto las diferencias de la demo americana, lo tendrán en pantalla para poder verlo. Sin más nada que decir, nos vemos en la próxima.